Lateral que ya hizo Lozano, Lozano, boca negra, centro, salta Damiani, la bajó, tiene gol Zabala, lo gritó, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Nacional Diego Zabala, que bien la bajó Damiani, recién hace tan solo 10 segundos, le termina de decir Charquero el mejor para lanzar, en largo es el colombiano, es el colombiano el que mandó el centro al área, ahí en la zona que mantela bajó muy bien Damiani, y apareció ese lujoso mago, rompedor de angustias apareció, Zabala, tremenda volea para colgarla del ángulo, pasó a ganar Nacional, el Nacional del Chino Recova, en 17 del primer tiempo, le gana Deportivo por 1 a 0. Una jugada que nace de un lateral, más allá de que la clave no está en lo rápido que puede sacar el lateral Nacional, sino en el centro que le da Boca Negra, dos grandes participantes en la jugada aparte de Zabala, Boca Negra por el centro, Damiani por bajarla, y después si no tenía buenas condiciones técnicas, era inviable poder anotar un gol desde ahí, como lo acaba de hacer Zabala. Le estaba quedando incómodo el partido Nacional, Deportivo Maldonado empezaba a hacer lo suyo, sin embargo aparece un centro medido, preciso, bien tirado por parte de Boca Negra, todos los defensores Deportivo Maldonado fueron contra Damiani, Damiani le ganó y lo dejó solo a Zabala, que termina definiendo, habilitado y notable para poner el 1 a 0 del equipo del Chino. Fútbol por Carver Gratable Desde la punta derecha un cuarto de círculo, se anima a soñar con el grito sagrado en Deport, lo que no le sale por abajo lo busca por arriba, cielo encapotado y llueve, centro para Tealde, tiene el gol, el Deport, Toledo al medio, ahí está, gol de León, gol de Deportivo Maldonado, empató Elías de León, la pelota al área, quemaba, quemaba, nadie la pudo sacar, y apareció ese profeta de la religión máxima del grito, apareció de León, la embocó de Puntini de Rastrón, cayéndose arriba sobre el palo izquierdo y el ángulo superior izquierdo del arquero y Chazo, lo merece, creo que no, pero lo encontró en las postrimerías del primer tiempo, empató Deportivo, un balde de agua más fría que la noche lluviosa, están 1 a 1. ¡Gol! ¡Colazo de Cololó! El juvenil de Deportivo Maldonado encontró un regalo, la pelota casi en el área chica, sola, teniendo muy pocos metros para que recorra para su choque a la red, como marcó Nacional en la pelota quieta, mal, como que sobraron jugadores sobre un sector del área y faltaron en otros, Deportivo Maldonado se lleva a algo que estaba lejos en merecimiento. La peinada en el primer palo fue demasiado para la defensa de Nacional, acumuló hombres para ir a buscar a ese futbolista que la peinaba casi que en la zona del primer palo, después las reacciones fueron malas, fueron lentas, de León más rápido que el resto, la manda a guardar para poner un sorpresivo 1 a 1. ¿Será que yo tengo hambre? Me imaginé que era el humo del carrito de los chorizos. Habrá tiro libre que va a tomar Deportivo Maldonado, se viene niebla, hay lluvia, hay viento en el Gran Parque Central, 15 minutos a un cuarto de hora del segundo tiempo, el partido está 1 a 1, le va a pegar esa pelota a Daria, también está Alfaro, Alfaro para abrirla con la zurda, pasó Daria, se fue, llega Alfaro, la abrió, segundo palo, sale Cosichazo, la perdió, ahí está, gol, gol, de Deportivo Maldonado, otra vez Elías de León, otra vez el corpulento, el 15, el de 1, 88 de altura, le ganó a la salida en nebla, 10 tiempo, fuera de lugar, tardía, las manos se quedaron con las mariposas de colores entre las manos del arquero Hichazo, y aparece el grandote para llenarse la garganta de gritos sagrados, pasó a ganar Deportivo en el Gran Parque Central, lo hace otra vez, el juego de Días de León, 2 a 1 de visita, y en el parque el Deportivo, colazo de Cololo. Con razón Hichazo siempre duda en salir, una muy mala decisión la de ir a pelear una pelota tan lejana al área chica, pero peor fue el cálculo, un cálculo que lo termina exponiendo porque el salto de Elías de León, este juvenil, termina siendo perfecto, pero mejor la resolución. El que venía siendo la figura de Nacional en complemento, Salvador Hichazo con dos grandes respuestas para evitar que el equipo de Coito se pusiera arriba, termina siendo también explicación para que esté abajo su equipo. Otra vez, la pelota quieta, el balón parado, el salón de Aquiles del Bolso. Fútbol, por acá. ¡Gol! 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 Deportivo, para Donado. Otra vez Claudio, Paul, Spinelli ahora. Una salida fácil de nuevamente de Hichazo. Hoy Nacional pierde por Hichazo. Erró en los dos centros que fue a salir. En este otra vez. Calculó muy mal Quizá tenga que ver el viento Del gran parque central Spinelli le ganó las alturas A las manos, bichazo Y pone el liqui liqui Quedan 5 en el parque central Spinelli pone el tercero Lo grita, lo celebra, se abraza Esto es una cachetada al mentón Un golpe de nocao 3 a 1 deportivo Lo hace Spinelli Golazo de Cololo Un buen centro de la izquierda Pero otro error decisivo del arquero Que cuando vuelve a tomar la decisión De ir a pelear por una pelota que viene por arriba Llega tarde Se anticipa Spinelli sobre la raya del área chica Y otra vez, gol de deportivo Y chazo quedará marcado negativamente En esta noche de Nacional En donde definitivamente se despide De todas las tablas de posiciones Y de toda la chance de campeonar En este campeonato uruguayo Realmente Nacional la pasaba mal No atacaba bien Defendía mal Estaba desordenado No generaba peligro en ataque Lo pagó muy caro en su propio arco Fútbol Total Y de todo esto Y de todo lo que viene y de todo lo harix